... Les comento que han sido unos días de los más intensos para Shakir en Barcelona. Sin embargo, su visita a España ha llegado a su fin. Durante la mañana de este miércoles ha llegado al aeropuerto de la ciudad con Dal para coger un avión que se quedaron en Barcelona para pasar unos días con Piqué. A Estados Unidos volvió junto a su hermano Tonino, que siempre ha sido su apoyo más incondicional. Shakira se adapta cada vez más a su vida en Miami, ya que desde que se instaló se la ha visto en los eventos más importantes de la ciudad. Hace unos días estuvo junto a varias celebridades en el Gran Premio de la Fórmula 1, mientras que ahora demostró su afición por el equipo local del 7 de junio. La cantante Barranquillera es vista en un partido de la final de la NBA, en donde se enfrentarán los hits y los nuggets. A la linda Barranquillera se le puede ver feliz, sonriente, posando para la cámara como usualmente lo hace. De hecho, medios comentan que la cantante viajará el día de mañana a Cartagena, donde será intervenido su padre, ya que le realizarán una cirugía muy delicada en su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!